Veracruz, todas las escuelas de lo que es la California, la Nahuatl, todo eso viene a la Comaclás. ¿Esto que es la escuela representa, o sea, es complicado atender? Sí es complicado, porque en tiempos donde no nos favorece el clima, el paso se cierra. Aparte, ya ven que es el río Panuco y viene toda la plantizada que viene desde la ciudad de México. Entonces, pues no pueden venir a la escuela por ese motivo. ¿Hay problemas de que se atrase? ¿Cómo se maneja aquí? Afortunadamente son alumnos que traen ganas y son apoyados por los papás. El simple hecho de que los traigan desde aquel lado del norte de la Cus, a estas escuelas, es que quieren lo mejor para ellos. Son alumnos muy destacados y se ponen a corriente si se llegan a perder algunas cosas. ¿Algunos de bajos recursos? Son alumnos de bajos recursos, de familias disfuncionales más que nada. Es un problema que enfrentamos ahí, pero pues tratamos de apoyarlos aquí con becas del mismo municipio, del ayuntamiento, del gobierno total, para que los continúes. Incluso en ciclos pasados hubo una beca de apoyo para el transporte, que daban 200 pesos por bimestre para sus patajes. Es unos 50 lo que toma la LACI, pero ya es una ayuda muy buena. ¿Ya no se incrementó este apoyo? Como viene el gobierno del estado, esta vez ya no salió. ¡Gracias!